hola amigas lindas cómo están hoy me ha llegado otra tarjetita del intercambio de mi cumple es de ceci medina y vamos a abrirla así en caliente vamos a empezar este vídeo rapidito para que no se haga largo me encanta este sobre como de papel kraft que yo creo que ella lo hizo yo ando queriendo que conseguirlos hay y la tarjeta viene la tarjeta pero con unos sellitos vean de elefantitos qué bonitos es y muchas gracias miren están bien tiernos y se alcanzan a ver si a ver déjenme ver están muy muy bonitos con todo cariño los voy a usar ceci mil mil gracias y tu tarjetita que es la miren trae aquí este una muñequita con la con su vela está muy muy padre muchas gracias amiga en estos días voy a preparar tu envío y el de otras chicas que todavía me falta pero voy lenta pero segura ya saben y también me llegaron gracias ceci también me llegaron unos sellitos que es de cuando quería de una chica que se llama y dalti que es muy talentosa y lanzó a la venta sus muñequitas y la verdad me encantaron déjenme les muestro miren están hermosas la verdad no le piden nada algún diseño gringo me encantaron voy a intentar abrirlas para que ustedes las vean bien las pasaré a otra bolsita vean están divinas ama a los demás en toda gracias estas frases me encantaron ya en abundancia busca el bien y vean las muñequitas están preciosas gracias y dalti pues vas a ver que las vamos a usar y por ahí en la caja de de comentarios les voy a dejar este su instagram que es por donde yo la contacte y para por si ustedes quieren adquirir estas hermosas muñequitas quedan muy muy bonitas ya por ahí mi prima sada y creo iluminó algunas no sé quién más las tenga pero yo vi que que sada y las este las iluminó muy bonito y aquí vienen también miren ya pintadas como para que uno también las recorte y las puedo usar en algún proyecto se llaman y dalti como ella illustration así gracias amiguita muy pronto en las verán en algún trabajo y bueno esta cajita viene aquí un regalito de mi amiga silvia y cositas del equipo de diseño de de gabi de gabi cruz ya saben que tiene su tienda es capa live donde pueden conseguir materiales padrísimos de diferentes marcas todas super fashion me gusta ya saben todo y me gusta lo phone entonces vamos a ver qué viene aquí si puedo abrirla guau a ver veamos que veo primero todo está padrísimo guau una playera que dices cap a live vean está divina gaby vean guau teniendo yo la cameo ahí arrumbada y pudiendo hacer estas preciosidades porque me imagino que fueran en cameo no sé pero está hermosísima algún día no las vamos a poner ya 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 dentro poco yo creo eh gabi este por ahí en cdmx nos vamos a ver y este para usarlas las tres no con con este con silvia la chipocluda tú y yo padrísimo ya saben scrap a live tienda de productos de scrap padrísimos y bueno este eh padcito de duro padrísimo 6x6 ya vieron qué colección es este ay cómo se llama no le veo ah cream and sugar aquí está todo les digo lo encuentran a la venta ahí con gabi cruz en scrap scrap and live les voy a dejar también este el link para que vayan a ver todo lo lo hermoso que tiene este esta tarjetita me la mandó ya ya la había yo visto en en el blog y me súper encantó bueno aquí voy a leer al ratito lo que lo que me puso pero ya saben que muero por los unicornios y vean qué hermosura hizo gabi está la foto en en el blog de scrap and live por si ustedes quieren pasar por ahí y me encanta vean esta cintita yo no tengo de esta eh gabi me siento me encantó muchas gracias amiga y ahora bueno este es el regalito de que me mandó este silvia es de son papelitos de animal print de los cuales podemos hacer cajitas y varias cositas estos no están a la venta con con gabi pero esto fue un regalito de silvia gracias chipocluda este que dios te lo pague con hijos no con más hijos bueno perruno si quieres me encantaron están bien padres los colores vean está muy bonito gracias por el regalito y bueno este otro set de papeles vean al fin se me hizo tenerlos este son de doodle book y son de la colección donde viene el unicornio fairy tales y me encanta vas a ver gabi que te voy a presentar muy buenos trabajos en el en el blog con esta colección vean ay la amo está padrísima tiene unos colores padrísimos ay me va a servir para hacer algunos retos que vienen por ahí yo creo vean está padricisísima no se olviden pasar a scrap and life ahí la encontrarán y bueno aquí hay otros regalitos de mi amiga silvia son papelitos que desde cuando me que me había ofrecido que ella ya no los va a utilizar pero seguramente yo voy a hacer cosas hermosas como ellos ya verán son este papeles muy bonitos entonces bueno esto es todo lo del video de hoy como ya les dije pueden ir a scrap and life encontrar el material padrísimo pueden ir a visitar a Gidalti en su instagram al ratito les dejo el link y gracias a mi amiga Ceci por los sellitos ay puro brazos también por los sellitos y su tarjeta nos vemos en otro video chicas suscríbanse den like besitos bye bye